Amigos, por fin ha llegado el día que tenemos que hablar del primer teaser de Lisa La Lisa, por supuesto, con un ritmo pop y también hip hop Obviamente aquí va a haber rap, obviamente vamos a ver a Lisa reinando Incluso hay una escena que está, digamos, rodeada de joyas, ¿ok? Pero todo comienza en un callejón o una zona urbana donde ella está caminando, ¿ok? Y sobre todo este lugar se ve un poco oscuro, ¿no? Lo importante es que cuando Lisa, al menos en el teaser se puede observar Pero cuando Lisa da la primera pisada en este escenario Todo se vuelve color, bueno, de colores, ¿no? Muy interesante por ese lado Y también mencionar esta escena de pilares Donde ella también está caminando Obviamente indica como si ella fuese superior, ¿no? O a la altura de estos pilares que son altos Muy interesante, por supuesto, siempre manejando el cabello castaño Y hay una escena como si estuviese bajando el ascensor O abriéndose una puerta hacia arriba Donde parece que Lisa está con un gorro con el nombre La Lisa Un nombre ahí escrito que parece Lisa o La Lisa Uno de ellos dos Y, bueno, lo que obviamente ha impactado a muchos fanáticos Creo yo Es que vamos a ver una escena Quizás parece que Lisa va a estar encima de una moto O una motocicleta Y va a estar ahí conduciendo, ¿no? Esto obviamente pone una valla alta Para todos los... Para otros artistas Sobre todo mujeres Que quieran, digamos, tener un concepto rudo Y, bueno, Lisa lo está mostrando Con este elemento de la moto, ¿no? Que obviamente es rudeza por todos lados, ¿no? Fuerza Y, bueno, se va a ver salvaje Y, bueno, como David había mencionado Una escena donde parece que Lisa está alrededor de joyas, ¿no? Y ella también como si fuese una reina Muy interesante también por ese lado Y, bueno, obviamente el teaser termina Cuando Lisa voltea hacia la cámara Muy interesante, por supuesto Es lo que tenemos por ahora Lo que va a venir con Lisa Va a ser espectacular Pero también quiero mencionar un dato importante Recordemos que la Lisa Que es el álbum del artista Va a tener al menos dos canciones, ¿ok? Dos canciones muy importantes Una es la Lisa Y la otra es Money Aquí, al menos en esta canción Y en los teaser que nos han estado mostrando hace días Vemos a una Lisa de cabello oscuro De cabello negro, ¿ok? Obviamente es una peluca, lo sabemos Pero quizás habrán dos Envi ¿Habrán dos Envi? Es lo que me llama la atención por ese lado Un Envi de la Lisa y otro Envi de Money Podría ser La verdad, sonaría bastante interesante No sé por qué el gato está acá llorando Pero bueno También vamos a tener transmisiones en vivo ¿Ok? Por parte de Now Junto a Lisa Vendría a ser el 14 de septiembre ¿Ok? Y el lanzamiento, por supuesto, es el 10 de septiembre También va a haber una Un en vivo junto a Jimmy Fallon ¿Ok? En Tonight Show Sería básicamente el 10 de septiembre también Y bueno Como habíamos visto también Habían videos donde Parece que Lisa va a tener Un pole dance Algo así yo lo había visto Al menos en ese teaser, ¿no? Pero todavía no está nada seguro Lo que sí estoy seguro Es que vamos a tener Dos canciones increíbles Y el rap Que va a tener que sorprender sí o sí A los fanáticos Bueno, en fin Entonces Vamos a dejar aquí la información No sé si es que van a sacar Otro teaser más Pero bueno No olvides suscribirte Activar la campana Y si gustas también Seguirme en Instagram Cuídate mucho Nos vemos Chao, chao